¡Buenos días amiguitos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Este es el día de la fruta! ¡Muy bien! ¡Haremos lo posible por comer más frutas! ¿Cómo están los amigos? ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un panazo! La fruta es un producto alimenticio muy bueno, sabe rico, dulce, nutritivo, trae vitaminas, minerales. Cuando nosotros hablamos de la campaña Súmate a la Fruta, la propuesta nada más fue llamativa, pero porque no era una situación aislada, porque una mandarina, un banano, una granadilla le llega a los niños en la minuta del restaurante escolar. Mi mamá me planteó la naranja, y yo la aprieto bien fuerte, y ahí ya se desvanece un poquito. En mi casa no solo además de sembrar frutas o verduras, también compramos bananos, guayabas, manzanas. En primer lugar quiero felicitarlos, porque realmente es el pilar, el preescolar es el pilar donde se debe incentivar ese consumo de las frutas. Tenemos niños con familias muy disfuncionales, y de una u otra manera no las consumen. Cuando llegamos al restaurante escolar, las rechazan. Entonces me parece muy valioso, muy pertinente el programa, con relación al trabajo que se hace en las instituciones educativas. Yo aprendí que las frutas tienen mucha vitamina, que le hacen bien a los huesos, y la piña también es muy saludable para los riñones. ¿Quién tiene árboles de frutas en la casa? Mi abuelita. Su abuelita, ¿y qué árbol tiene? Tiene lulo, guayabas, guayabitas. Súmate a la fruta es algo que se constituye en un detalle, en un vínculo que se crea entre los niños, desde la formación en valores de compartir con otros, fortalecer la amistad y la convivencia entre ellos. Yo como mucha luta, yo como mucha luta, yo como mucha luta.